Un tipo con división de opiniones en su trabajo en la segunda división en España. Lo más importante creo yo, más allá del estilo que vaya a tener el entrenador que dice que es muy ofensivo, es que contrate a los jugadores lo antes posible, que venga a México lo antes posible y que le avisen que por ahí del 6 de enero empiece el campeonato y que Cruz Azul tiene problemas de descenso. Aníbal, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo te va? Tienes la historia de fondo de esta organización que debe ser muy triste para sus aficionados enterarse de la actualidad. Sí, a veces se nos olvida que Cruz Azul es un equipo de origen obrero. Bueno, vamos a ver qué piensan estos obreros que financian a un equipo millonario pero que está sumido en una crisis insólita. ¡Fuera toda la máquina! 3 PM, fin de la jornada. Los obreros de esta cooperativa de Hidalgo están agotados de trabajar para los millonarios subcampeones de la infelicidad que ligan su quinto torneo sin liguilla. Pues sí duele a la vez y para la otra temporada, repunta. Algo usual, podría perder. Ya es tema de cada ocho días. Pues sí juegan bien pero al final pierden. Su sueldo es mucho más mayor que el de un obrero. Todo esto es ciudad Cruz Azul. Allá se ven los campos de cultivo. Este es el estadio donde empezó a escribirse la historia del equipo. Y allá está la impresionante planta cementera. En esta ciudad con 5.000 trabajadores que crean el cemento de un país, hay una memoria victoriosa. En este pequeño estadio, un nuevo equipo de segunda división debía ganar en la jornada final y esperar a que el poderoso líder Poza Rica perdiera. Mi nombre es Roberto Mociño Valdés. Es jugador del equipo Cruz Azul, con el cual logré el ascenso en el año de 1964. Mucho antes de la trágica historia, aquí en este estadio hubo un momento glorioso. El Cruz Azul venció 7-1 al Real Zamora y logró en 1964 su ascenso a la primera división. Lograr el ascenso en tres años, compitiendo en segunda división, era un récord, algo si fuera de lo normal. Fue una alegría, pues ya que no creía uno que estaba soñando. El ex cooperativista ayudó a fundar una escuadra que ganó siete ligas del 69 al 80. ¿Qué siente de que en los últimos 36 años tenga un solo campeonato? Hay un dolor de que sí se siente en lo más profundo. ¿Qué es lo que está pasando con el Cruz Azul? Un célebre chef local y los trabajadores lanzan ideas para mirar arriba y no al descenso. En una nueva era donde no ven a Billy Álvarez. Es una rotación que a veces los cambios son buenos. Hacer que trabajara con fuerzas básicas. La directiva le debe de exigir resultados al entrenador. Meter a jugadores que sientan la camiseta. ¿Por qué no los retienen sueldo? La fuerza de esta ciudad obrera clama una revolución. La fuerza de esta ciudad obrera clama una revolución. La fuerza de esta ciudad obrera clama una revolución. Gracias por ver el video.